La verdad que el partido era importante para nosotros porque, aunque quedan tres partidos, pero de ganar como hemos hecho hoy, pues le metíamos cinco puntos al segundo y bueno, era un paso importante para nosotros. Yo creo que hemos hecho un buen partido, a pesar de que ha hecho mucha calor y han planteado un partido muy trabado, pero bueno, hemos sabido competir, que es lo importante, y tres puntos importantísimos. Sí, la verdad que el grupo está bastante contento y lleno de confianza porque, como bien he dicho antes, el partido era importante, hemos conseguido tres puntos. Bueno, ya descansamos mañana y a partir del martes preparamos el partido del Inter con la misma intensidad que hemos hecho hoy porque, como bien dice, pues de ganar el partido del Inter, pues le damos otro pasito más que nos acercaría muchísimo ya al play-off, que nuestro objetivo está claro que es ascender. Bueno, la verdad que me encuentro bastante contento de poder participar de inicio, las sensaciones son buenas, porque bueno, ya vení entrenando con el grupo desde hace un mes y bastante contento porque yo creo que ha salido un partido, no lo he esperado, pero hemos conseguido tres puntos y creo que era lo importante.